El IJAN lanzó la gira provincial de bicicletas solidarias que también tiene lugar con la conmemoración de los 60 años de la Lotería La Neuquina. Estuvimos en el acto central que se realizó en la nueva sede del IJAN y tuvimos la oportunidad de dialogar con el señor Antonio Reus, director provincial de Loterías y Quiñelas. En el marco de los 60 aniversarios de Lotería Neuquina, una de las loterías más antiguas del país, pensamos con nuestro personal cómo festejar con la gente de toda la provincia y bueno surgió la idea de tener estas bicicletas fijas que van a la gente va a poder venir, pedalear, sumar kilómetros y llevarse hasta 3 millones y medio de pesos en premios que hemos dispuesto a destinar a esta actividad. Esto consiste en que todas las ONG inscriptas en la provincia, todas, van a participar de este sorteo que se va a hacer ahora al mediodía, donde va a haber en cada zona, cada zona incluye todos los parajes y pueblos de Chomalala los del norte, en Zapala los del centro, en San Martín lo de la zona oeste y en Neuquén lo de la zona de la confluencia. Ahí van a estar agrupadas todas las ONG, va a haber un sorteo, van a salir 10 titulares y 10 suplentes, van a salir 40 ONG titulares y 40 suplentes y estas ONG que fueron beneficiadas en este sorteo, la gente va a poder ir, subirse y pedalear para ver quién es la que suma más puntos y quién accede al primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto premio. Por eso vamos a empezar toda esta movilización ya directamente en la zona de Chomalala. El 13 y 14 de abril vamos a Chomalala con este mismo movimiento que vas a ver acá, vamos a estar el 20 y 21 de abril en San Martín, el 27 y 28 en Zapala y vamos a terminar el 11 y 12 de mayo aquí en Neuquén Capital, al cual le vamos a agregar de la bicicleta de la entrega de premios y una carrera solidaria que vamos a hacer carrera a pie, donde va a haber tres categorías, categoría agencieros, categoría de familia y la categoría de los corredores obviamente, que van a poder participar aquí en Neuquén por una carrera de, ya te decía, 5 y 10 kilómetros la profesional. ¿Cómo va a ser la gente para poder saber dónde van a estar los puestos, donde van a funcionar las bicicletas? Nosotros vamos a comunicar todo a partir de que ya salgan ahora los ganadores, vamos a decir en qué lugar de Zapala, en qué lugar de San Martín, en qué lugar, seguramente lo vamos a hacer en los municipios, donde vamos a movilizar esos días, vamos a dar a comunicar todo a partir de este sorteo que hagamos ahora. Reus, esto es muy importante porque como usted sabe, nosotros venimos cubriendo todo lo que tiene que ver con Juego Responsable y justamente, bueno, el IJAN es el que promueve y estas acciones promueven todo lo que es el financiamiento de Juego Responsable. Exactamente, bueno, nosotros somos, junto con la dirección de Casino, que es la que regula los cánones de las salas de juego, la que, digamos, provee los fondos necesarios para hacer todo este tipo de acciones y devolver a la comunidad a partir de lo que disponga nuestro Poder Ejecutivo, todo este tipo de obras. Esto es el resultante de jugar responsablemente, jugar para divertirse, jugar oficialmente, que le da seguridad a todos nuestros apostadores de que pueda cobrar sus premios en el caso que los saque. Que no te olvides que nosotros en el año 2018 terminamos el año entregando más de 680 millones de pesos en premios. Y una vez concluido con todas esas obligaciones que tenemos, el resultante de esto se vuelca a la comunidad en todos los casos, como es el caso tuyo, como es el caso ahora mismo, donde todas las zonas que van a ser beneficiadas por este aporte, que para nosotros es una satisfacción poder realizarlo. Y máxime en este nuevo edificio donde terminamos de inaugurar, que después de 60 años de vida pudimos estar aquí, orgullosos de uno de los primeros edificios sustentables de la provincia. Y bueno, que va a ser un motivo de orgullo para, no solo para la ciudad, sino para la provincia por sus prestaciones que tiene, muy modernas y con un desarrollo futuro importante. Reus, y ahora con la bicicleta también es jugar saludablemente. Jugamos saludablemente, se apuesta a esto, casualmente fue la idea de que el deporte es el camino, es donde uno pueda divertirse, al igual que jugando responsablemente uno se divierte, bueno aquí también, y apoyando que la gente pueda venir y gente de todas las edades pueda subirse y pedalear por la institución que más le agrade o que más necesite, que uno crea, bueno, arrimarse y esperar que todos, van a ganar todos, bueno, algunos más, otros menos, pero bueno, así que esperemos, van a ver ahora una demostración de cómo funciona este software, esta bicicleta, y bueno, cómo lo vamos a instrumentar. Creemos que es una forma novedosa, que va a interesar al público en general, así que bueno, esperemos que ande todo bien. Antonio, felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias.